Empezamos con el viaje. ¡Vamos! Levantamos totalmente todo. Lo que ven ahí atrás. Las zapatillas. Y ahí atrás viene algo. El camino que me arranca el corazón. Hay un rincón. Que no se envergina. Nos hace daño. No se envergina. Haciendo el dolor. Te accederá por tu dolor. Te accederá por tu dolor. Y ahí está por tu dolor. Que no se envergina. Y ahí está por tu dolor. Si el amor está de tu dolor. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz día. A todos. Gracias. Buenas tardes. Hoy es el día de ustedes todos los días, todos los días es el día de ustedes, pero es un día especial que hay que festejarlo y que se dimientan ustedes. Gracias por ver el video. ¡Traves y bravos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravoísimamente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!